Hoy que estamos en casa y empezamos a sacar tiempo para ese montón de cosas y de tareitas que tenemos pendientes, pero también para consentirnos. Yo por ejemplo cuando estoy en la casa siempre empiezo a pensar, ¿será que tengo tiempo para hacerme la mascarilla en la cara? Si son 15 minuticos mientras me la aplico y hago alguna tarea, perfecto. La mascarilla para el pelo que a veces recomiendan que la dejemos o toda la noche o una hora aplicada para que realmente haga efectos. Entonces por eso hoy tenemos aquí una invitada que nos va a hablar de ese tema, porque no nos vamos a cansar de decirles a ustedes, Vitrina Trendy es para eso, para contar aquí sobre las novedades de sus marcas, de sus propuestas y los personajes trendy de la ciudad también. Además que también es tendencia a cuidarnos. Yo creo que el COVID y este año 2020 nos puso en unas condiciones atípicas y eso que dices de los productos es muy importante. Hablo en mi caso, ojalá muchas mujeres se sientan identificadas con esto. Y es que el teletrabajo, la plancha, el secador, vernos bien de aquí para arriba, nosotros en el canal todo el tiempo. Entonces qué bueno que encontremos una marca de la ciudad, emprendedora y una mujer muy talentosa que tiene toda esta línea de productos y que se las vamos a presentar a ustedes. Por eso le damos la bienvenida a esta hora de la tarde aquí en Vitrina Trendy a Daniela Hernández, gerente y creadora de la marca L'Amour. Sí, el amor en francés, porque cuidarnos y consentirnos es darnos amor propio. Daniela, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a este gran programa. Realmente estamos muy felices. Vea y Caro. Dani, empecemos contándole a todos los televidentes cómo nace esta marca. ¿Qué te encontraste en las dificultades a la hora de emprender y qué es lo más maravilloso que vemos además de tus productos que hoy los tenemos acá? Bueno, nosotros como empresa siempre para el inicio, para la creación, quisimos empezar por el cuidado y todas esas problemáticas que generalmente tenemos las mujeres. que son el frizz, el crecimiento, la caída capilar, las pieles secas, el cabello seco, porque estamos en tendencias y obviamente estamos en constante cambio con el cabello, los colores, los tintes, que si liso, que si ondas. Entonces, por supuesto, nosotros quisimos como sacar productos especializados para siempre estar cuidando y nutriendo nuestro cabello. Pero tú eres la mejor vitrina de esta marca, Daniela. Total. Y cuando hablas uno empieza a decir, pues yo le creo todo lo que me está contando además, porque si ella usa todos los productos, cómo no, pues se nota muchísimo la calidad de tu pelo, el color que tienes, se ve muy sano y muy brillante. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo está compuesto el portafolio de la marca? Bueno, en cuanto a nuestro portafolio, lo tenemos muy amplio. Tenemos una línea capilar especial para los cabellos secos, deshidratados, maltratados. Otra línea especial para los cabellos grasosos que necesitan fortalecimiento, crecimiento. Especialmente también tenemos una línea que es termoprotectora. Tenemos un producto espectacular que se llama polímero. Te voy a invitar, Caro, también para que tú lo puedas utilizar. Por supuesto. Lo podemos utilizar siempre. Te lo vas a aplicar en el pelo seco en este instante. No nos va a tumbar las ondas, nos va a dejar el cabello muy suave, brillante, suavecito, muy hidratado y nos va a ayudar a controlar el frizz. Y estos radicales libres que ya pues como en este momento en nuestro planeta tenemos tanto la contaminación, entonces hay que proteger el cabello. Te lo vas a aplicar. Sí, claro, por supuesto. Porque aquí tenemos que mostrar que son productos reales, que funcionan y que por eso están acá. Dani, de primero te felicito por esta gama de productos tan especial y segundo, sí voy a hacer la prueba. Aquí les muestro el producto que voy a utilizar y si de pronto tú puedes ir dando bien las propiedades de los productos. Si puede ser cabello liso o un crecito o si para el asunto no nos tumba. Aquí está la cantidad. ¿Y qué cantidad? ¿Una cantidad pequeñita? Una cantidad pequeña, ¿cierto? Una cantidad pequeña, tipo como una monedita de 50 pesos. Este producto lo podemos tener siempre en nuestro bolso, llevarlo a todas partes. Nos va a ayudar a proteger porque tiene un filtro de protección UV. Porque contiene 21 ingredientes a base de extractos 100% naturales. Entonces va a hidratar. Entonces frotamos las manos, abrimos los deditos y todos los productos que apliquemos en nuestro cabello deben de ser con los dedos abiertos para que puedan llegar a todas las fibras capilares. Listo. Entonces aquí tenemos prueba de juego, Dani, porque si se me cae. Y hacer esto es activarlo, ¿cierto? Sí, activarlo. ¿Cuántos años tiene la compañía, Daniela? Llevamos cinco años en el mercado en este momento. Muy bien, ahí has empezado a hablarnos del portafolio, el cuidado capilar. Yo tengo aquí un tratamiento, vi también el shampoo, bioreporalizador. Sí. Tengo el tratamiento y también vi agua micelar, que yo digo para las personas que nos maquillamos. Por ejemplo, este maquillaje de televisión que es un poquito más intenso. Cuando uno tiene agua micelar en la casa, esa es la mejor aliada. No solo por la facilidad con la que retira el maquillaje, no se maltrata la piel, sino que queda humectada e hidratada inmediatamente. Sí, porque aparte nosotros tenemos en nuestra agua micelar unos activos de excelente calidad y tenemos principalmente el aloe vera y el pepino. Entonces nos van a ayudar también a nutrir e hidratar la piel, así la estemos desmaquillando y no necesitan huague. Entonces tú llegas tranquila, te limpias todo el rostro y ya quedamos súper listas. Dani, eso es muy importante porque algo de lo que yo he escuchado de las aguas micelares es precisamente eso, que muchas, muchas requieren en huague después. Pero bueno, hablando precisamente del portafolio, vemos allí tu modelo con un elixir que también tiene un cabello precioso. Las propiedades, cómo lo podemos usar. Por ejemplo, en mi caso, que mi pelo es largo, pero es fino, casi siempre tengo que usar tendencias que sean muy ligeras porque o se me pega o me queda pesado. En el caso del tuyo, ¿cómo sería? Les cuento que este producto es mágico, realmente es espectacular. Tenemos también que proteger nuestras puntas. Vane lleva usando nuestros productos dos años y ella siempre se está planchando su cabello constantemente. Y no teme plancharlo, cepillarlo o hacerse ondas porque lo está protegiendo. Y este bioelixir nos va a ayudar a sellar las puntas y a mantenerlas muy hidratadas y no genera pesades ni grasa. Este también es tamaño bolso, entonces lo podemos llevar y estamos confiadas porque uno sale, se mira en el espejo del carro o en el lugar donde está y dice, hay algo le pasa a mi pelo, pero si está la solución con este tamaño, perfecto. Es espectacular. Para las personas que en la casa se están preguntando y dicen, yo lo quiero, me gustó, pues ahí están los datos en pantalla, los datos de contacto para que conozcan más de estos productos fabulosos del amor con Daniela Hernández. Muchísimas gracias, claro que sí, ahí en pantalla pueden ver toda la información. Tenemos asesoría personalizada para cada una de ustedes porque de acuerdo a su tipo de cabello van a tener unas necesidades y nosotros estamos para cumplirles esas necesidades. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que qué productos tan increíbles. Además que con tu marca pueden encontrar todo para el cabello, diferentes tipos de cabello, para la piel. Yo creo que un muy buen recomendado. El termoprotector indispensable para todas las mujeres que estamos usando la plancha y la pinza, ya lo saben, ahí están los datos en pantalla. La MUR, o lo pueden encontrar también en su página web como lamurtutorial.com. Daniela, gracias, una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a mí me encantan estos momentos en vitrina trendy, caro, porque les descubrimos a nuestros televidentes nuevas propuestas, nuevas formas, además el emprendimiento tan importante, saber de otras personas que están emprendiendo, que tienen este tipo de negocios y que representan además tanto bienestar para nuestras vidas. Es muy emocionante conocer la historia de una marca joven como la de Daniela. Y que todas las personas que nos miran se antojen, porque además son productos de alta calidad, de una emprendedora nuestra. Estos dos, no se antojen que estos dos ya están vendidos. Entonces, métanse a las redes sociales, chismos en ahí, todo lo que quieran que miren esta marca tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias!